Ahí vamos, ahí vamos, vamos a ver cómo nos va Primera lección, vamos a esquiar con uno solo porque el otro lo perdimos Vamos a ver, hija No puedo coger mucha velocidad por si acaso Vamos a sencillar por acá Muy bien Y ahora por acá Ahí está Mira por aquí No veo ni pinga para adelante Aquí hace falta un par de lentes Sí, señor Encontré, amigo, tú Ahí está Ahí está Ahí está Tengo tres Hija Cómo freno, cómo freno Bien Bien Acá muy párbaro Lo logré Muy bien Ven acá, cariño ¿Qué pasó? Lo había perdido desde la silla Viene con un solo bastón para acá Ahora sí Ok Ya estamos Vámonos We are ready We are ready Woo 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 Yes, sir Yes, sir Muy bien A toda máquina Echale, compadre Hija Yeehah Hija Yeehah All right Go 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 ¡Lo logramos! ¡Pepi! ¡Pepi! No, estos no son así Evely cogió sus esquí Evely tiene sus esquí ¡Cógelo acá! ¡Cógelo los de Evely! ¿Pero cómo los llevo? Sir ¿Puedes ayudarme? ¿Puede? No, ahí está Por favor, nos díganle a él, por favor ¡Gracias! Muchas gracias Pero, ¿Hola? ¡Ey! ¡Hajajajajajaja! No, no, no. No, no. No, no.